No vamos a Lanús para ver lo que pasó en la victoria a Geneise en un territorio que suele ser muy complicado para el equipo que dirige Guillermo Barros Esqueloto. Claro, en Lanús la cabeza está puesta en el partido contra San Lorenzo, por eso casi que todos suplentes, con algunas excepciones como Herrera y Silva, pero nos vamos a la cancha. Ya está Boca, ya está Lanús y esto es lo que pasó. Disfrutá lo mejor de la fecha con cerveza Schneider. Schneider, más sabor, más cerveza, más fútbol. Bueno, así estaba el campo de juego. Boca con los 11 titulares repetidos y el homenaje para la plaqueta para Junior Benítez y para Paolo Goltz, campeones con Lanús, Junior producto de los inferiores y el aplauso para Paolo de muy buen momento en Boca y de gran pasado en Lanús. El saludo entre el presidente del Club del Sur y el exentrenador. Buena onda por todos lados. En la previa. Guise, Guise. Y están los hinchas de Lanús recordando la Copa Sudamericana. Podemos ser peligrosos. Ellos tienen muchos cambios, pero tienen buenos jugadores, tienen una idea y hay que ver qué se impone. Si el juego es nuestro, la idea de ellos. Hay que ver qué se impone, dice Guillermo. Pablo Pérez le dice a Magallán, ojo, acá no, acá no, acá no toquemos. Miren esto. Goltz. Tomá. Uy. Claro. A los 30 segundos ya la pelota se frenaba. Barrios la saca para Gago. Entonces Gago, ¿qué dice? Nada de jugar por arriba. Gran pelota. Excelente para Fabra. ¿Cómo termina la jugada? Con esta pifia de Herrera. Y el remate de Cardona, que venía de tener muy buen partido frente a Brasil, en la eliminatoria. Ahora, otra presión de Boca. Miren esto. Se va Benedetto, se la deja Pablo Pérez. Pablo Pérez se va solo al gol. Y el árbitro del partido corta la jugada. Inaudito, ¿eh? Increíble. Después el tiro libre de Cardona, que ahora es quien maneja la pelota parada, no Gago. Y Gago dice, hey, che, ojo, ¿eh? Ojo, no se pasen la pelota de un lado al otro. Vos, Gols y Magallán. Con cuidado. Por eso Gols, ¿qué hace? Miren. Tiki la levanta, para que la pelota no vaya por el suelo y no se frene. Ahora, Gago, conductor de Boca, tirándose atrás. Lo dejan jugar, porque Lanús espera con mucha gente atrás. Pase incómodo para Pavón, pero Pavón es una bestia. Tremendo cómo gana la velocidad del cordobés. Después, no termina bien la jugada. Ahora, ¿qué nos indica en estas situaciones? Y este pase de Magallán. Un penal le tiró el pobre Rossi, que igual demostró su buen juego con los pies y se la sacó de encima. Boca arrancó bien, presionando, generando chances, pero se fue apagando. Miren la calentura de Guillermo, con el pase que le daban a su arquero. Boca se fue apagando. Acá Barrios deja la pelota un poco muerta. Se resbala Pablo Pérez. Lanús no tiene demasiada determinación. Este tirito de Rojas era la primera aproximación del granate. Caño de Cardona, ¿fue Caño? Parece que sí, ¿no? Después el colombiano muestra todo lo bravo que es. Le va con el brazo fuerte atrás a Silo, el uruguayo se calienta. Y va a tener un partido especial Cardona agarrándose con algunos futbolistas de Lanús. Atentos a eso. Miren qué lujito que mete para el lírico. Ale Silo a Sombrerito con Fabra. No era muy bueno el partido. Boca había arrancado muy bien, pero Lanús empieza a crecer. El pibe Rojas prueba desde afuera. Primer tiro al arco con un poquito de seriedad. Pablo Pérez le dice, no te hagas el vivo, ¿eh? No me falte ese respeto. No me falte ese respeto. Se enoja con Chenique. Aparece Benedetto. Y hasta los jugadores de Lanús le dicen, calmate. Ey, dale. Germán Dennis, tranquilo. Lanús empieza a crecer un poquito y tiene esta. Dennis pivotea, llega el pibe Rojas. Y prueba de zurda. Controla bastante tranquilo Rossi. No vamos a la segunda parte. Boca empieza a desinflarse. Porque había tenido un buen arranque, pero... Pese el ingreso de Nández por Pablo Pérez, la cosa no cambia. Larga para Benedetto. Aquí está el uruguayo en su debut oficial. Cardona. Cardona está para el show. Sí, quiere salir en el lírico, Rodríguez. Lo quiere ganar. Y mete esa rabona. Lanús empieza a tocar. Tiki, tiki. Otra de las cualidades de Cardona, eh. Es un 10, lujoso. Pero cuando tiene que raspar, no tiene ninguna duda. Y acá metía. Entra Laucha Costa. De tremendo historial cercano con Boca. Le hizo goles en todos los partidos que jugó últimamente. Y empieza a cambiar un poco el partido. Esto es fútbol argentino a la enésima potencia. Tiro libre. Los futbolistas de Lanús. Primero, el árbitro no da la distancia. Porque ahí no hay 9 metros. De ningún modo, eh. De ningún modo. Corre la pelota para atrás. Pero también, claro, la calidad de los futbolistas de nuestro medio. En este caso, del colombiano Cardona. La pelota se estrella en el travesaño. Y no puede ganar con el rebote. Tras el pase de Pavón. Hermosa ejecución. No llegaba Andrada. Muy bueno el remate de Cardona. Lanús empieza a crecer. Empieza a ganarle por la banda. Con el Laucha Costa. Que suele jugar muy bien contra Boca. Barrio se recupera. Pero la pelota le termina llegando a los pies. De Román Martínez. Que en la primera, pierde el gol. 16 minutos acá. Ahora, 17. Toqueteo de Lanús. Por la banda. Román. Que entró muy bien. Y Denis, cuando va a definir, se encuentra con Barrios. Que se mete entre los centrales y hace lo que tiene que hacer. Bien por el colombiano. Que salvaba a Boca de la caída del arco de Rossi. Sale la contra. Miren que bien retrocede Lanús. El momento de Lanús. Era imposible para Boca en este momento del partido. Pavón tira un viandazo a las manos de Andrada. Otra vez la barrera. Miren, ven que no se respeta la distancia. Está mal. Primero que está mal marcada por el árbitro asistente. Por el árbitro, perdón. Por eso la pelota rebota. Bueno. Algo que tendrá que corregir Echenique. Que tuvo un partido irregular. Pero Lanús tiene esta. Casi el pibe Matías Sánchez. Y aquí. ¿Era para Roja esta? ¿Acaso? ¿Tan mal fue Cardona? Echenique. Muestra la amarilla. Pero Cardona llega tarde. Lo termina pisando a Lautaro Acosta. Después va a pedir disculpas al futbolista colombiano. Que igual tenía buenas. Pavón. Le gusta jugar por la izquierda. Y puede desequilibrar. Arcaño. Gambeta sobre Herrera. No lo pueden parar. Enganche. Fantástico. La terminaba buscando a su socio Benedetto. Boca parecía de a poco aferrarse un poco al empate. No tanto por postura en cancha. Sino porque no encontraba los caminos. Otra vez Cardona. Aquí con Nandes pivoteando. A la cancha Junior Benítez. Que va a terminar siendo importante. De a poquito Boca empieza a salir del asedio de Lanús. Se manda Fabra. Muy bien. Pero no la termina. Faltan 7 minutos para que termine el partido. Guillermo y Gustavo enojados con el cuarto árbitro. Que es el hermano de Paleta. Ex compañero de Guillermo. Enojados los dos. Bueno, siempre alguna protesta tienen que meter. Casi que de cábala. Y atentos. Gago. Golps. Junior Benítez. Pasa Jara. Y es muy buena la que hace Jara. Llega al fondo. Gran amague frente al Lauta Costa que lo persigue. Centro con su pierna. Menos hábil. Herrera pifia en el cálculo. Y como dijo el amigo Iván Noble. Un gol a lo Batistuta de Benedetto. Excelente. Lo de Jara. Herrera que calcula mal. El lateral que no cierra. Y la definición de Benedetto. Que tuvo muy pocas. Mañana lo vamos a ver en Libro como solemos hacer. ¿Cuántas tuvo Darío Benedetto? Y se anota en la lista de los Messi, los Dybala, los Sicardi, los Agüero. Todos los delanteros de San Paoli hicieron un gol. Menos en el partido de la selección. Choque de cabezas para el final. Festejo de Boca. Boca vuelve a ganar. Hace un año que no pierde de visitante. La última vez había sido precisamente en la Fortaleza Granate. Cardona y Benedetto. Y toda la alegría lleneise. Y la bronca de Lautaro Acosta. Seguramente por el planchazo de Cardona. Que pudo haber merecido la tarjeta roja. Ganó Boca en un terreno difícil. Aunque claro, Lanús jugó con todos los pibes. Y aunque mandó a la cancha. Al Lauta y a Román. No pudo cambiar la historia. Boca es uno de los punteros de este campeonato. Intentamos siempre, pero... Obviamente que el campo de juego no facilitaba nuestro juego. Tampoco el de Lanús. Por eso se dio un partido con pocas situaciones claras de gol. Pero bueno, lo luchábamos, lo peleábamos y... Bueno, logramos. La primera que tuviste la mandaste a golar. Tremendo. Sí, por suerte no me tocó participar mucho del juego. Pero bueno, la más importante fue adentro. Benedetto ratifica su gran momento y apareció el momento justo. Sí, le cayó la pelota en el momento... Y en una zona ideal para él. ¿Dónde estuvo el movimiento? Esperarla. El pecho. ¿Le rompiste el arco y cerraste los ojos? No, realmente le apunté a la cabeza. No, pero sabía que cuando venía en el aire el defensor se pasaba. Así que bueno, ya estaba esperando la pelota con el pecho. Y bueno, por suerte la pelota entró, ¿no? ¿Qué pasó con esa patada con Lauta? Nada, una jugada de fútbol y bueno, así es el fútbol. Creo que una jugada y vida y nada más. Pero creo que me voy mal por lo que... No, 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 no soy de esos jugadores, pero creo que una jugada que el balón quedó así y se dio. Creo que el tema de la cancha también creo que influyó mucho, pero bueno, ya le pedí disculpas a él y me sentí mal por lo que hice. La bronca por el esfuerzo que hicieron los chicos, porque realmente estuvieron a la altura del partido y no hubo una diferencia entre un equipo y otro. 28 goles en 33 partidos, tremendo. Sí, contento. ¿Lo soñabas? No, no, no. Ni me imaginaba, ni la mitad. La verdad que contento, viviendo un momento muy lindo en lo personal. Así que bueno, más contento todavía porque se lograron tres puntos importantes y el equipo sigue sumando. ¿Sabías que en el banco estaba la remera de paso a paso esperándote para que la muestres? Está prometida la camiseta, ya te la debo la vez pasada la camiseta. Escuchame, pero no podías no ir a saludar a Jara, tremendo lo que hizo. Claro, porque iba a ir al banco a saludar a los compañeros, pero bueno, realmente hizo una jugada increíble y me fui a saludar, lo que siempre me dice, hacerme buena la jugada y bueno, por suerte le hice buena la jugada. ¿La viste adentro esa del tiro libre? Sí, claro, pero bueno, pegó en el palo y ha seguido intentando. Es bueno repetir los nombres porque te has quedado conforme, porque no se han lesionado y no han sido expulsados. Pero la verdad, el año pasado de 30 partidos, 29 nos repetimos y salimos campeones. Así que ojalá no repitamos, pero salgamos campeones. Sabemos que hay veda, no te voy a preguntar nada de la selección, solamente quiero preguntarte como Darío Beneto. Decime algo de esta foto. Un crack, un grande. Sin palabras pusiste. ¿Qué sentías? ¿Y qué le van a decir? Si no le pueden decir nada. ¿Vos qué sentiste? Decime. El que critica a Messi no entiende nada de fútbol. 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 ¡Gracias!